no papi porque yo te veo que tu andas con piel de mujer asi dale banda a la chanta que me digan que tu te digas mirando los culos de las mujeres de uno y yo no ando en eso porque en verdad yo te la pregunto a ti por tu poder venir con esa pambina si moro no hay amor popi calle el cazagata nunca es tarde para un gatico cenar oigan que lo que es mi gente ustedes saben que nunca es tarde para un gatico cenar ustedes saben que es loco ahora es loco ahora se lanzó altita el vio que la chanta la está prendiendo fea y ahora la quiere prender también y tal y que consuma nada mira como yo tanto y que embebida y vayan a darme dato que lo mejor el señor de amor mira que estamos en prenda o feo para que estén colorico lo que popi calle es para te y tú ese oro loco con lo cual te da la chanta tú sabes que su cuero tienen que entregar si no entregan no hay amores la chanta te entregó o tú se lo ligue a mi diligencia porque yo me pagan lo menos no como me pagan me recatan para que llegue a los futuros y me pasa un par de pesos y yo como lo necesito que estoy en olla colaboro con ellos y ando en la pampara que andamos y que lo hago yo ah pues tu estas cobrando por futuros y de todo álvaro 600 dólares y 700 el diablo pero a mí lo que me da es que tú nunca te quieres comprar una cadena porque tú siempre vives con la cadena de la chanta para acá de pero compro 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 vengan al hombre para acá compadre dame 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 ese sopa esa de verdad el diablo mag cuanto te costó cuanto te costó cincuenta k cincuenta k cincuenta k cincuenta k cincuenta k pero que yo me quito con la No puedo hacer ni un video tranquilo, que estoy haciendo un video ahí, que los domingos yo ando loco y lo que me tienes me hizo sobra, no puedo hacer la vagina tranquilo para mi calle, me tienes alto. Mi loco, pero mira la chanta donde viene, por ahí. Cuidado, compay, oí. Entonces tú andas loco hoy. Sí, está bien, oye, 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 oye. Dale, dale. Tú lo que andas loco hoy. Chanta, vas acá. Porque yo soy una paribaya. Vas acá, chanta, vas acá, vas acá. Oye, no, porque anda loco. Vas a decirte, para que no hañen el video, que tú sabes que es después, tú sabes. No hable mal de la chanta porque tú sabes que es un bobo. Entonces, entonces, pues tú tienes que agarrar la manito antes de ya venir para acá. Es que yo quiero decir, entonces, el show en todos lados y para mi calle. Dime. Vas acá, chanta. Bobo, loco. Yo estoy hablando del dique de la cadena y la vaina, yo no creo que usted es pelín. Y él me dice que eso, dique, le entregaste tú porque que se lo entregaste tú a su anillo y esa vaina. Estoy yo, se lo entregue, pero tú sabes que de que me quillo tiene que entregarme lo mío. Tú supiste, ¿no es verdad? Sigue poniendo tu huevo, que te lo voy a quitar todo. Ahora me meto. No, 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 no. Oye, que lo que, oye, que lo que. Repítelo de nuevo. ¿Y qué es que llamo la chanta cuando tú te hagan entrevistas? Pero espérate. Espérate, oíte, chanta. Chanta, espérate, para que no, tú sabes, no hay ningún bobo de que tú, tú sabes. YouTube. Es que te tiene pa' compadre, se sabe que no ando haciendo y la dirección de los cuartos, mira. Ayer yo estaba donde encontré, donde la creña y montando un tema. Cuando vine pa' mi casa, que yo estaba coronado, ya me dañaron a otro, tuvo que salir por una cabaña en la cabaña fue en base a cuatro. Y hasta ahora, y no ha dormido y mira cómo tiene la pampa. Ayer, te muestra que te puse gata, todo lo que tú no tienes, te puse gata, porque tú sabes que yo no ando en esa. Claro, donde quiera, yo le parezco, él sabe cómo soy yo. Yo te quiero lo invertido y tienes que decirme de todo. ¿Qué te dice yo ahorita? Y tú sabes. Si tú sabes que te puse gata, hasta que yo no te liberé, tú no entraste a la casa. Oye, que lo que, oye, que lo que chanta. No entraste hasta que no te liberé. Por fin, por fin, que mantiene aquí en el que mantiene a ti, yo, tú lo mantienes al por fin. Ya está muy individual, porque ya yo lo tengo a él, él joseando para mí también. Antes, ¿no? Antes yo era que le bregaba, ya no, él tiene que bregarme a mí también. Ah, pues tú lo querés un boltero, porque tú dices que sin oro no hay amor, pero ahora tú eres que te interesa. Ah, pero, ah, boltero, porque yo te voy a comer hasta coronado. Pero eso no fue el anillo que tú le dices a ella en la boda. Ya, él se liquida. ¿Ese no fue el anillo que tú le dices a ella en la boda? ¿Qué? A todo, él se liquida, hasta con lo de ella. ¿Tú no lo ves, coronado? Yo se liquida, pero tú no me conoces a mí, Camila. Pero tú estás loco, ¿eh? ¿Tú crees que yo sea un cachú, güey? Va, va, va. Yo soy un cachú, que está liquida, que me liquida, para que él vea. Ah, pero tú no lo ves de arriba a abajo, llévate de mí, está coronado. Oye, ella no sabe para dónde nosotros vamos de aquí, ¿eh? ¿Para dónde usted va? Nosotros tenemos un circuito bacano con un par de lazis por ahí en alta. Pues mira, si no lloro ni amor. ¿Y los domingos cómo es que andamos? Y sin oro, loco, 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 loco. Espérate, 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 espérate. Me duele a ver, tú eres... Me案 van, me träjame, mira. Tuve que parar el vídeo, ¿me entiendes? Tuve que parar el vídeo, porque ustedes saben que la chanta no andan en esa chanta. Tampoco es que tú eras así, mi amor. ¿Porque que yo sea así? ¿Porque le hablas pelas de mierda? A mí no. Tú tienes que tener altura. Tú eres una mujer que está buena. Yo no le hable de ese, que yo nunca lo voy a dejar. Es que mentira, a mí que respetame. Yo no andé en ese, lo voy a hablar de mierda. Atrás de nada, yo no andé en eso. Oye, yo quiero que tú te quedes ahí. Yo voy a hablar con él. pero el favor tranquilo un vídeo yo le dije a él, que si él se ponía a poner huevide, entonces él ni va a grabar hoy apuesta a mí que no va a grabar hoy apuesta a mí, que yo digo eso es que es lo que tú dices, entonces tú te vas a poner a mí, después tú te vas a subir para encima de mí, ¿quién eres tú? tú no eres nadie está buscando es, que te mete un cuchillo es dime voy a tener que abrazarla, voy a tener que abrazarla no jodas conmigo, que yo te falto, tú no corres a nada wey, doble cara, tengo un vídeo y la chanta quiere ir hasta banearlo ay, no, no wey, vete para allí, vete para allí en el carro, vámonos en el carro que lo que no queremos estar fría a mí, con los mijos puestos, con mi cadena, mi anillo y de esto está loco tú te quieres fría, tú te quieres fría con doble cara entrégale el algolle, entrégale el algolle es lo que tú tienes que quitar lo mío, quítatelo a mío cómo así doble cara al algolle oye, porque te metes un chón en la calle, se enganche dime porque te metes un chón en la calle oye, te lo metes por todos los lados ya, ya, ya chancéalo ya pero está bien, pero no pelén pero no pelén no pelén no pelén ya déjame, déjame hacerle un par de preguntas chanta oíste chanta, déjame hacerle un par de preguntas a él oíste chanta tú estás más loca que él y prepárate que hoy te toca ¿cómo es que tú andas los domingos? loco, 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 loco oye, está bien ya, chanta, espérate, espérate oye acá, paja suelta tu manita para ámparas ya escúchate 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 yo ahora tranquila porque yo quiero que él tiene un verso porque el día que saca una música está bien tú me entiendes tú sabes que tú eres mía y yo te respeto pila hoy me lo aquí con lo que estoy hablando yo te respeto pila pero respétame ya por mí a lo que le manda doble cara que él va a tirar un vaina en un verso para que lo tiene el verso va pero no me está tirando toalla por él porque yo me lleno de odio conmigo te va llenando de odio con todo el mundo estoy arrebatado a tolumos por el zoom room miramos los bolsillos lo tengo full pila de papeletas que son azul los domingos y ando loco 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 que te vas a robar a la letra porque la chanta en realidad no nos deja grabar tú me entiendes doble cara que lo que yo creo que tú me hablas ahora de la música tuya y de tu proyecto no verdad que eso es lo que tú quieres hablar conmigo pero la chanta me debara toda la entrevista estaba haciendo un tema ahí haciendo debido al tema de los domingos y ando loco 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 para que estén claros los domingos y ando loco 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 ando buscando una truchita que me dé el volum volum estoy arrebatado el humo por el zoom room mírame los bolsillos que él lo tengo déjala ahí déjala ahí para que cuando salga la gente me entiende pero realmente realmente viste que tú no eres de nada que la chanta en verdad te la pone tú sabes sabrosura para que ella se vaya suave loco se te quieren subir por arriba de la cabeza no te importa que tú que lo que hicimos como otra chanta otra otra chanta otra chanta otra chanta tú siempre me estás diciendo que vamos a buscar porque tuviste que tú entrevistaste un de eso y dijiste que querías un día con nosotros y él dijo que si yo dice cocote la subí para mi red y que yo soy déjeme su frecura que yo te estoy cayendo te por lo mío porque tú tienes lo mío y tú sabes que yo con mi prenda lo más sagrado que yo tengo ya que tú un ejemplo lo de la prenda ese poco tú no agarras de que te aprendí y lo suelten más nada porque imagínate tengo que apoyar lo que él brilla con su con su vídeo y de todo pero él no me va a venir de que colombia hasta más de corazón de tu corazón que tengo que abajo es por cubetas oye realmente me realmente me está hablando de que él te quiere que el tema te adora diciéndome eso es demasiado sagrado para mí yo amo mi prenda más que mi vida si no hay oro dime por qué no deposita si no hay oro de amor de amor mira realmente yo realmente en verdad no sé cómo es que ustedes pero yo quiero que yo quiero que tú de tus redes sociales ya para yo termine esa entrevista doble cara lo mina rd familia capricorno familia pop y calle bonitillo la manada andamos rompiendo por todos lados para que estén claro con la manada que lo mina estamos dando el vídeo es lo domingo y ando loco 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 porque está claro para este tipo del diablo así a darle van de la chanda que me diga que tú te estás mirando los culos de que de las mujeres de uno y yo ando en eso porque en verdad yo te yo te la prendo y demasiado hilo de uno porque tú eres demasiado magnético porque tú eres un cazador ahora quieres que hable oye está bien ahora 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 pero está bien te voy a bailar a ti quieres que hable lo que hicimos que nos fuimos con cuatro cueros y si es para que ya te daban ahí después pues cállate la boca tú eres mío y está tranquilo en esta vuelta andamos loquísimos con doble cara y sin oro no hay amoloides no voy a el coronel sin ellos ellos saben ellos saben están claro ustedes 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 que son del correo doble cara y ustedes bien por aquí no habla hablenme hablenme como el día a día con ellos el día a día en verdad es una escena de trucho todos los días de verdad no es de boca no están ellos no están fingiendo lo de yo real todos los días por cualquier vaina están matando y en verdad yo a veces me lo quiero mover y de todo lo que tú sabes que doble cara tiene el motor todo desbaratado que es lo que pasa realmente oye ya tienen alto los vecinos ya por aquí alto pero quién es el culpable doble cara o la mujer primeramente cuando viene de la mujer de la mujer lo que me decimos en verdad va a ponerte claro este es permanente último de los reales que es lo que tú cantas claro yo canto trá y dembow pero me gusta maltrado un beso no me lo roban y todo está así está ultra world 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 hasta que salga el sol lo que a mí me aman soy su franco tirador la bebé en el colchón ya me la puse en forl smoking on my windows y los ojos de color a la verdadera esencia tú sabes metiendo mandra que mandra que no mandra mandra que mandra que mí yo de lo mío personal pero mandra que aparte tú sabes oye estoy tan prendido que no me pagan y los bomberos soy el papi de tu jefe y el chulo de los cueros tú sabes que este pleto que no sale porque tengo a prueba los timbales rana sigo prendido como la mamí cotorra no se acaban así que deja de hablar para que te la van a robar va a ser que te la roben ahora yo creo que tu me diga algo yo creo que tu me diga algo tuve bien eso lo doble cara y la mujer bueno mira para mí yo te voy a ser sincero pero ella está haciéndole pila de show todo el tiempo lo que yo lo veo mal lo lo veo mal para acá mi gente va para acá popi calle el cazagata nunca es tarde para un gatico cenar